Las personas se sientan a esperar el servicio del agua viva que está a punto de tener lugar en la Escoán. El profeta Tibillosa se dirige a la multitud para preparar sus corazones antes de entrar al altar de la Escoán, sabiendo que no todo depende de Dios, sino que también tenemos un papel que desempeñar. La fe obra por el amor. Estás aquí hoy para recibir. Y solo la fe le agrada a Dios. Solo puedes llegar ahí por fe. Si vas a recibir el agua viva, escucha la voz de Dios en tu corazón y ven cuando sea el momento de venir. Una vez que sus corazones están de acuerdo, las personas se suman en línea a una sola fila que conduce a su destino divino. Aquí suben los escalones hasta el monte de oración, un área saturada del Espíritu Santo. El poder de Dios continúa separando y desarraigando todo lo que ha sido plantado por Satanás en sus vidas. Personas de todos los ámbitos de la vida se reúnen para llenar su vaso con el agua viva. Entre ellos se encuentra esta jovencita con blusa de rayas que toma el agua viva, da unos sorbos y después lava sus ojos. Momentos después, su semblante cambia. Está gritando y señalando, cubriéndose los ojos de algo que los demás a su alrededor no parecen ver. Una revelación divina está teniendo lugar en la vida de esta jovencita. Escuchemos esta experiencia sobrenatural que Jesús quiere que veamos. ¿Qué estás viendo? Oh, hay un hombre allá. Él es alto. Él está utilizando una vestidura blanca. Él dice, arrepiéntanse. Pronto viene. Traigan personas a mi iglesia. Él viene pronto. Traigan más almas. Mis ojos, mis ojos. ¿Quieres decir que ahora mismo la luz, el brillo es demasiado? Sí, sí, él está ahí. Sí, ángeles, 24 ancianos. Se están postrando, cantando. Santo, santo es el cordero. Sí, él está allí. Sí, él es alto. Su rostro resplandece. Incluso no puedo ver. Mis ojos están ciegos. Arrepiéntanse. Él viene pronto. Eso es lo que dice. Mis ojos, mis ojos, mis ojos. Arrepiéntanse. Él viene pronto. Arrepiéntanse. Traigan más almas para mí a la iglesia. Traigan más almas. Pueblo de Dios, demos un aplauso a Jesucristo. Esta es la jovencita que está teniendo un extraordinario encuentro sobrenatural. En el momento en que llegó donde el agua viva, enseguida señaló y empezó a proclamar que estaba viendo un hombre vestido de blanco y una voz diciendo al pueblo de Dios que se arrepienta y traiga más almas. Oh, oh, quítenlo. La luz es muy brillante. No puedo abrir mis ojos. Por favor, quítenla, quítenla. Es muy brillante. Él dice, arrepiéntanse. Él viene pronto. Arrepiéntanse. Mira. Él es grande. Oh, oh, mis ojos, mis ojos. Míralo. Ahí está. Él es grande. Míralo, míralo. Él dice, arrepiéntanse. Tiene el cabello muy largo y una corona en su cabeza. Él está sentado en un trono dorado. Mira, mira, los 24 hacianos. Míralos, míralos, míralos. Míralos, míralos, míralos. Mira, ellos son ángeles. Arcángel Miguel. Arcángel Gabriel. Míralos. Ahí están. Uriel. Míralos, míralos. Míralos, ángeles. Mira, ángeles. Mira, míralos. Él dice, arrepiéntanse. Él viene pronto. Traigan más almas. Traigan más almas. Traigan más almas. Míralo, míralo. Arrepiéntanse. Les estoy diciendo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? Mis ojos. ¿Cómo llegaste ahí? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué pasa? Pero yo vi a un hombre allá. ¿Qué dices? ¿Viste qué? Yo vi a un hombre allá. ¿Viste un hombre? Sí. Dinos cómo era el hombre. El hombre tenía vestiduras blancas. Su cabello era muy largo. Él estaba utilizando una corona dorada, sentado en una silla dorada, como un trono. Vi a 24 ancianos. Ellos se postraban y adoraban su nombre. Vi ángeles. Arcángel Rafael, Uriel, Gabriel. Ellos estaban simplemente postrando ante él. Y luego vi a Jesús. Él estaba diciendo... ¿Qué estaba diciendo? Sí, ya lo recuerdo. Él dijo, arrepiéntanse. Él viene muy pronto. Que yo debería traer más almas a la iglesia de Dios. Porque si no traemos más almas, las personas ya se han apartado. Debemos de traer más almas. Las personas están yendo por la senda equivocada. Debemos de traerlos de regreso a la iglesia. Él viene pronto. ¿Habías visto algo así antes? No, 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 no. Nunca habías visto algo así. Nunca había visto algo así. Mis ojos. ¿Todavía estás viendo algo ahora? No. 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 Antes de abrir mis ojos, vi humo. Yo vi humo. Puedes ponerte de pie y señalar la dirección donde viste lo que estás describiendo ahora. Señala la dirección. Fue en el centro. Él era grande. Él estaba tan solo ahí. Sí, en el altar, en ese lado. ¿Cuál es el mensaje que estabas oyendo? Él gritaba, arrepiéntanse. Él viene pronto. Cuando estaba poniendo el agua en mis ojos, que suelen tener picazón, de repente vi algo brillante. En su cabeza tenía una gran corona. Y él estaba sentado en un trono. Decía que debíamos arrepentirnos y traer más personas a la iglesia. No pudimos ver nada. ¿Ustedes no vieron nada? Nadie. Les estoy diciendo la verdad. Yo vi algo ahí. Guau. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? ¿Y tu edad? Tengo 12 años. Mi nombre es Gift. ¿De dónde? Soy de Nigeria, del estado de Anambra. ¿Dónde están tus padres? Mi madre está allá. ¿Viniste con tu mamá? Sí, y mis hermanos. ¿Y dices que el desafío que te trajo aquí fue qué? Yo simplemente estaba orando. Mis ojos suelen tener picazón y dolor. ¿Y cómo están tus ojos ahora, después de poner el agua viva? Ahora estoy bien. ¿No más picor? No. ¿Todavía sientes picor? No. ¿Ya no hay picor? No, no. ¿Puedes señalarnos exactamente dónde viste esta revelación? En este lugar. En el altar. En este lugar. O sea que allí, en esa parte del altar, es donde viste la revelación de Jesús y los ángeles. Sí. En ese lugar. Yo vi a los 24 ancianos postrándose y adorando con nosotros. También decían que debíamos arrepentirnos. Eso fue lo que vi. ¿Ustedes no vieron nada allí? Dinos, ¿cómo hiciste para ver esto? Porque nosotros no pudimos ver nada. Cuando llegué aquí, utilicé un poco del agua viva para limpiar mis ojos. De repente, empecé a ver una luz allá. Entonces, Él me dio el mensaje que deberíamos arrepentirnos, que Él viene muy pronto. Podemos verte que estás muy sorprendida. Vemos que estás muy sorprendida de que nadie más haya visto esto. ¿Por qué te sorprendes? No lo sé. Si yo lo vi, alguien más tuvo que haberlo visto. Todos ustedes tuvieron que haberlo visto. Así que, lo que viste, tú pensaste que todo el mundo lo había visto. ¿Es así? Sí. Pensaste que todos veían lo que tú. Sí. Pero nadie lo vio. Oh, Jesús viene pronto. Momentos antes, tan solo un momento antes hemos visto lo que pasó justo aquí, en la sección del agua viva. Mientras las personas estaban tomando el agua viva, esta pequeña estaba viendo, vio algo que nadie más fue capaz de ver y dio una clara y viva descripción de lo que estaba viendo. E incluso, ahora mismo, ella está derramando lágrimas. Queremos preguntarle por qué llora. Hermana, ¿qué te pasa? Debemos derramar lágrimas. Estoy sorprendida por lo que ocurrió. ¿Por qué soy la única que vio esto? ¿Acaso soy la única en la iglesia? Todos deberían haberlo visto. No sé lo que me está ocurriendo. Esto es muy pesado para soportarlo. Tengo que ver al hombre de Dios acerca de esto. Porque si no salvamos más almas, ahora no sé qué ocurrirá. Estoy sorprendida que nadie lo vio. No puedo creer que nadie lo vio. Estaba ahí. Humo apareció. Y luego no lo pude ver más. Estaba ahí. No sé por qué no lo pudieron ver. ¿Por qué? Todos le estaban adorando. Los 24 ancianos se postraron ante él. Fue muy claro para mí. Estoy muy sorprendida que nadie lo haya visto. No lo sé, no lo sé. Es por eso que lloras. Sí. Estoy preocupada. Si las personas no van al cielo, Dios estará enfadado. Llévenme al hombre de Dios. Debo verlo. Debo decirle que debemos de ganar más almas para la iglesia.